Hay dos tipos de mentalidades que podemos cultivar. Una que acepta los problemas como oportunidades para aprender y una que los evita, a menudo por miedo al fracaso. Las personas que evitan conflictos pueden ser descritas como personas que tienen una mentalidad fija. Aquellos que ven los problemas como desafíos interesantes tienen una mentalidad de crecimiento. A veces nos gusta cambiar de la una a la otra. Las personas tienen una mentalidad fija porque creen que las cualidades básicas como la inteligencia o los talentos son rasgos fijos y que estos rasgos son responsables del éxito. A menudo les gusta documentar logros pasados. Con una mentalidad de crecimiento, las personas creen que se puede desarrollar nuevas habilidades a través de la práctica. Esta visión crea el amor por el aprendizaje que la mayoría de los grandes líderes y artistas tienen en común. Para ellos, la vida se convierte en un viaje emocionante con infinitas oportunidades para descubrir cosas nuevas y avanzar. Para desarrollar una mentalidad de crecimiento, la doctora Carol Dweck, profesora de la Universidad de Stanford que acuñó el término, aconseja a los líderes, maestros y padres que celebren el intentar. Los maestros deben aplaudir a los estudiantes por cualquier calificación si estudiaron mucho. Los padres deben alentar a los niños a desarrollar cualquier habilidad nueva que les interese. Hacer esto les dará a aprender la habilidad de aprender, lo que también los ayudará en el salón de clases. Para ilustrar la diferencia en la vida cotidiana, observemos a dos niños imaginarios. Juan cree que lo tienes o no. Amanda sabe que puede aprender cualquier cosa si lo quiere lo suficiente. En el ejercicio físico, Juan evita los desafíos. Cuando llega el momento de saltar por encima de la caja de salto, tiene miedo de parecer tonto y que se rían de él. Amanda acepta cualquier desafío. Es emocionante. Es divertido. Sabe que fallar es parte del aprendizaje. Y si se esfuerza, al final nadie se reirá de ella. Juan evita la retroalimentación. Si el maestro le dice cómo mejorar una tarea en la que ha estado trabajando, lo toma como algo personal. Amanda sabe que para mejorar necesita escuchar críticas constructivas. También entiende que no es ella la que está siendo evaluada, sino los resultados de su trabajo en ese día particular. Juan siempre toma el camino fácil. Por ejemplo, le gustan las escaleras mecánicas y odia usar las gradas. Cuando está practicando con la guitarra, se detiene en el momento en que se atasca. Amanda, por lo general, ni siquiera usa escaleras mecánicas. Sube las gradas saltando, cuenta cada una en su cabeza y disfruta sintiendo la sangre corriendo por sus venas. Practica la batería todas las mañanas durante 15 minutos. No es que siempre lo disfrute, pero sabe que el esfuerzo es parte de un viaje hacia una vida más divertida. A Amanda le gusta ver a los demás triunfar. Eso la inspira. Sabe que si motiva a sus amigos a mejorar, es probable que ella también crezca. Si sus amigos prueban cosas nuevas y tienen éxito, Juan se siente amenazado. Teme que el éxito de ellos lo presione para hacer más con su vida también. Las empresas modernas buscan empleados con mentalidad de crecimiento porque resuelven problemas y persisten a pesar de los obstáculos. Para identificar los correctos, algunos preguntaron durante la entrevista si el solicitante de empleo cree que los gerentes nacen o si la gerencia es una habilidad aprendida. Juan piensa que los gerentes nacen. Amanda consigue el trabajo. Los neurocientíficos apoyan la idea. Confirman que el cerebro crece como lo hacen los músculos del cuerpo, con entrenamiento. Los estudios muestran que los gemelos adoptados tienden a tener una mayor inteligencia en comparación con sus hermanos que se quedaron con los padres biológicos. La diferencia parece provenir de los niveles educativos más altos de los padres adoptivos y muestra que la crianza puede ser tan importante como la naturaleza. Un simple cambio en la forma en que una persona ve una situación puede significar un mundo de diferencia. No solo el resultado de esa situación, el resultado del lugar de esa persona en la vida. Como dijo una vez el difunto poeta Samuel Beckett, siempre intentaste, siempre fallaste, no importa, inténtalo de nuevo, falla otra vez, falla mejor. ¿Qué opinas del concepto? ¿Es demasiado simplista? Y si te gusta la idea, ¿crees que es posible hacer un cambio permanente de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en sproutsschools.com. Gracias por ver el video.